Llegando tarde, tardando en verlo bien Cien mensajes de más La luz del día me está quemando Siento que no pasa el tiempo Where does the time go? Where does the time go? Que yo no lo encuentro Where does this love go? When this love goes away Cada vez que pienso en ti Y en mí se me hace tan oscuro en el sol Y hace otra noche sin poder Lloro en mí y después hasta el agua Sabe a la razón I had a dream where I could see through you Illuminated by the harvest moon Like a bat that must have been trapped inside I wanna fly, I wanna fight Tonight I had a dream where I could see through you Y ahora no estás aquí Cada vez que pienso en ti Y en mí se me hace tan oscuro en el sol Y así otra noche sin poder dormir Y es que hasta el agua se me agarra I had a fool I had a dream where I could see through you Illuminated by the harvest moon And like a bat that has been trapped inside I wanna fly, I wanna fight Tonight I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly, I wanna fly Gracias.